¿Qué es el sacerdote de la religión católica? Yo lo puedo resumir de la siguiente manera. Buscaba yo ser sacerdote de una religión, de la religión católica. Y por X razones dejo ese daimon, esa vocación, para reencontrarme con la raíz de la religión, que es en el fondo la comovisión mapuche en este caso. Como son todas las comuniciones indígenas de América, religión viene de religare, que significa volver a unir. Y ese volver a unir significa regresar a la matriz de los ecosistemas visibles o invisibles que tiene este planeta Tierra. Me tocaste el punto central que explica este diccionario, este sungún. Sungún significa palabra, pero también significa mensaje, significa discurso, también significa cosa, realidad. Entonces cuando uno habla, invoca. Cuando uno conversa, hechiza. Cuando uno entrevista, hechiza. Entonces la palabra tiene esa dimensión concreta de concretar lo invocado. Palabra también, sungún también significa son, vibración, tono, de algún modo música. Entonces el sungún mapuche es exactamente el equivalente al davar hebreo o al logos griego. Por eso mi entusiasmo enorme de registrar las voces con más poder en este diccionario. El sungún mapuche es exactamente ese equivalente de la fuerza antigua de la palabra. No es en absoluto casual que autores chilenos hayan desarrollado el tema de la ontología del lenguaje porque ya estaba en el sungún mapuche esa dimensión. Hablar es invocar, como digo, hablar es concretar, hablar es hechizar. Así es, trabajo largo, paciente, como digo, porque había que resumir, sintetizar. Mira, uno de los méritos de este trabajo está en que lo que está repartido en múltiples tesis de grados, en múltiples libros de investigadores distintos que han hecho su trabajo en la Araucanía, yo los sintetizo, los incluyo en este de un modo sapiencial. Es decir, recoger el dato etnográfico pero desde la perspectiva de la sabiduría, pero de la sabiduría de hoy, que le sirva a la persona de hoy, al chileno de hoy, que reencuentre en este libro las bases de su esperanza, las bases de su futuro. Porque postulo que si no regresamos a la estructura de los ecosistemas, digo, repito, visibles o invisibles, nuestro país, Latinoamérica, no es viable. Porque nos hemos comprado un paradigma occidental que ya sabemos el resultado, ha abusado y destruido el mundo natural.